El camino ha sido largo y están muy cansados y al llegar a la ciudad de David no han encontrado lugar para ellos. El momento del parto está cerca, el esposo diligente, la esposa llena de una serena esperanza. Por fin hallan una cueva en las afueras donde los pastores se guarecen en las noches más frías. Y esta noche es fría de verdad, frío en el aire, hielo en los corazones. Nadie ha prestado demasiada atención a la joven que pronto va a ser madre. Cada uno sigue con su trajín y con su negocio. Los mercaderes hacen tintinear sus monedas y hay de ti si no tienes oro o plata, te sacan sin contemplaciones. Un poco más lejos, Jerusalén, la ciudad santa, tal vez mucho más fría todavía. Los ricos duermen en mullidas camas calientes, ajenos a los lamentos de los humildes. Los jóvenes esposos se instalan en la cueva. Esta noche, precisamente esta noche, José no le puede dar a María más abrigo que el de una pobre cueva, que en realidad es un establo. Echa una mirada en torno, como buscando algo. ¿Dónde acostarán al recién nacido? De pronto ve, adosado a la pared del fondo, un pesebre cargado de heno y lleno de inmundicias. José lo limpia lo mejor que puede. El niño está a punto de nacer. ¿Qué pobre recibimiento le va a dar? Se sentiría culpable si no fuera por la gran sonrisa de María y sus ojos cargados de ternura. José, no te preocupes. Dios así lo quiere. Todo va a estar bien. Dentro de poco veremos a Jesús. Es necesario que en el momento del nacimiento del niño, José no esté presente. Es algo exclusivo de la intimidad de María. Ningún mortal ha de ver ese momento. José lo sabe y se dispone a alejarse discretamente. Mira al pobre habitáculo y después a los ojos de María, como resistiéndose a dejarla. Ve, José. Todo va a estar bien. Sí, señora. Todo va a estar bien. Ahí afuera aguardo. Desde la entrada, José mira hacia fuera. Es una noche clara cuajada de estrellas. El aire huele a limpio. José no cabe en sí de felicidad. Sabe que el instante esperado se acerca. El Mesías va a nacer. No tardará en verle. Este misterio es el máximo acontecimiento en la vida del pobre carpintero de Nazaret. Nada será igual después. Si no fuera un hombre sosegado, saltaría de alegría. Pero José no va de un lado a otro con el divagar del inquieto. No, al contrario. A José se le podría muy bien llamar José. El hombre que aprovecha el tiempo. El hombre que aprovecha el tiempo. El que no pierde un minuto. No habla, pero actúa. José, como María, lo interioriza todo. Y ahora lo que tiene que hacer es esperar. Es lo que mejor sabe hacer José. Esperar. Siempre espera órdenes para cumplirlas de inmediato. Así pues, se sienta y ora. Ora como siempre, con el espíritu en calma, aguardando el designio de Dios. Todo en su vida es oración. Y con el corazón confiado, eleva su plegaria. Gracias, Señor Dios de nuestros padres, por enviar a tu hijo. Gracias, Señor, por mi esposa María. Gracias por haberme elegido. Tú sabes que no soy nada, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Arrebujado en su manto, los ojos de José se cierran. Se cierran. El ambiente se ha caldeado, pero no tanto como su corazón, que está en ascuas. Cuántas emociones. El cansancio del viaje. La inquietud por encontrar un lugar. El aturdimiento de la ciudad y el bullicio de las gentes han terminado por rendirle. Es tan humano, José. Nunca sabrá cuándo ha llegado el momento. Solo María conoce el instante. Y no habrá testigos humanos. Todo es silencio, quietud y esperanza. María se prepara. Y mientras tanto, José, a la entrada de la cueva, sueña. Se le representa primero la campiña de Belén, por la que acaban de pasar hace poco. Y en el sueño ve a su antepasado, David, cuando no era más que un pastorcito que guardaba los rebaños de su padre. Y como siempre que José sueña, otra vez le habla un ángel. Y el ángel le explica el sueño. José, hijo de David, te sientes pequeño y lo eres en verdad. También lo fue David, pero como tú, fue elegido. Como era pequeño a los ojos de sus hermanos, el Señor preferió a David y a ninguno sino a él, le hizo ungir rey por el profeta Samuel. Dios ama la humildad. Y por eso tenía destinado que su hijo naciera en este lugar. Hoy ves como muchos protestan contra Augusto porque han tenido que dejar sus hogares para venir a empadronarse. Pero no ha sido Augusto quien ha dispuesto las cosas, sino el Padre Celestial. Y por eso Dios Padre quiere servirse de ti, pobre carpintero, en el cumplimiento de las Escrituras. Tu obediencia ha hecho posible que en la ciudad de David, Belén, que significa casa del pan, Jesús, el verdadero pan del cielo, baje hoy a la tierra para transformarse en alimento de las almas. Pronto le verás en su primer altar, el altar más humilde que imaginarse pueda, un pesebre. Pero aguarda un poco, no te muevas de aquí hasta que yo te avise, porque Dios va a mostrarte más. Han pasado casi mil años. David murió y su linaje quedó sumido en el olvido y la pobreza. Tú lo sabes bien, pero las promesas de Dios no dejarán de cumplirse. Y la manera como las realiza es incomprensible para los hombres. Canta un ángel en el cielo, gloria, gloria, gloria a Dios. ¿No oyes el cántico celestial? Hace un momento te preguntabas si alguien sabría hoy del gran acontecimiento. Ciertamente no vendrá Herodes, ni los jefes de Belén. Pero pronto verás llegar a los pobres pastores de los contornos, aquellos que nadie esperaría que pudieran formar la corte de un gran rey. Pues bien, ellos son los elegidos. Una vez más, la pobreza y la humildad son las que atraen las miradas de Dios. Pero ahora, despierta, porque otros pastorcitos de tierras lejanas que tú no conoces ni siquiera imaginas, están a punto de llegar. Y el primero ya está aquí. Amiguito, ven. Amiguito, ven. Que te van a volver a atrapar. ¿Quién eres tú? Hola, San José. Cuánto me alegra verte. ¿Tú me conoces? Claro, eres el papá de Jesús. El ángel me ha dicho que vengo aquí a esperar su nacimiento. Y mira, este es mi amigo el pajarito. Lo he traído para protegerlo de los niños que lo quieren atrapar. ¡Oh, mira! Se ha puesto en tu mano. Él sabe quiénes son sus amigos. Y parece que quiere dormir. José acaricia al pajarito, que no muestra ningún temor. Y lo deposita cerca del calor, sobre un poco de heno, donde hay unos poquitos granos de trigo. El pajarito come un poco y después se queda dormido. Oye, San José. Estoy esperando a mi hermana y a mi prima. Hemos quedado en encontrarnos aquí para adorar a Jesús cuando nazca. Ahora me gustaría rezar. Lo he prometido, ¿sabes? ¿Me dejas estar en un rincón para rezar? Claro que sí. Aquí hay mucho espacio. Yo también espero el nacimiento del niño y pensé que lo mejor es rezar, aunque me quede dormido. Si quieres, esperaremos juntos. Rezaremos en silencio. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Francisco. ¿Francisco? Nunca había escuchado este nombre. Veo que llevas un zurrón y tienes una flauta. ¿Eres acaso pastor? Sí, soy un pastorcito. Me gusta mucho cantar y tocar la flauta. Pero yo no voy a tocarla más. Hoy tocaré el último fandango y la flauta se la regalaré a Jesús. Y después... El niño se queda callado. José no deja de mirarlo. Tiene unos nueve años. Lleva unas calzas de terciopelo, un chaleco y un zurrón en bandolera, y una caperuza larga que le cuelga por encima de un hombro. Se ha puesto de rodillas en un rincón y saca su rosario. Con los ojos cerrados y las manos juntas, empieza a rezar muy bajito para no molestar. José le mira asombrado. Aunque el ángel se lo ha dicho, no termina de entender cómo sabe el pastorcito que en esta cueva va a nacer Jesús. Todo ha quedado de nuevo en silencio. José aviva un poco el fuego y se sienta para rezar él también y seguir esperando. Ya está a punto de dormirse de nuevo cuando por la entrada de la cueva asoma una jovencita de unos catorce años. Lleva zuecos en los pies, una falda larga y remendada, y un capuchón blanco también remendado. En los brazos trae un montón de leña. Tímidamente, la muchachita mira a San José como pidiendo permiso para entrar. San José la saluda amablemente. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, San José. Eh, ¿tú también me conoces? ¿Cómo no te voy a conocer? Eres el esposo de mi querida madre inmaculada. Ella y yo siempre nos encontramos en un lugar como este. Y como hoy es Navidad, vengo a reunirme con los demás pastorcitos para adorar a Jesús. ¿Ha llegado alguien? Bueno, precisamente un niño llamado Francisco, que también es pastor y está aquí rezando. La joven mira hacia donde señala San José. Al ver que Francisco está con su rosario, saca también el suyo y dice... No le interrumpamos. Yo también quisiera rezar. ¿Puedo? Por supuesto que puedes rezar. Pero, como no te conozco, me gustaría saber tu nombre. Yo me llamo Bernardita. Soy pastorcita y vengo de muy lejos buscando a la señora de mi corazón. Este nombre tampoco me resulta conocido. Tengo otra pregunta. ¿Puedes decirme qué es ese collar que tú y Francisco tenéis para rezar? Nunca había visto nada igual. ¿Es algo que usan todos los pastores? En cierto modo sí, pero no es un collar. Es más bien una corona. Una corona de rosas. Se llama rosario. Tiene 50 bolitas que nos sirven para rezar 50 Avemarías a la Virgen. Es la oración que a ella más le gusta. Ahora, si te parece, dejaré este haz de leña en el suelo. Es el regalo que le traigo al niño, ¿sabes? Y yo no te molesto más. Necesito rezar. San José está muy sorprendido. Estos niños pastorcitos que llegan, cada uno por su lado, les saludan como si le conocieran de toda la vida, sabiendo a qué vienen y aprovechando el tiempo para ponerse en oración, destilando paz en sus semblantes y sencillez en su manera de comportarse. Es un enigma para el pobre San José. Ya no sabe si está despierto o soñando. Y como siempre, el ángel del Señor viene en su ayuda. José, no temas. Una vez más el Señor te aclara sus designios. No te extrañe lo que estás viendo. Estos pastorcitos que han llegado, y dos pastorcitas que faltan todavía, te conocen muy bien, porque en sus familias les han hablado y les han enseñado a amar a la Sagrada Familia. Es decir, a María tu esposa, a su hijo Jesús, y a ti, José de Nazaret. ¿No sabes que para Dios siempre es presente? Y para él, un día es como mil años, y mil años como un día. Bernardita, Francisco, Jacinta y Lucía forman parte de ese ejército blanco de pastorcitos que siempre estarán al lado del niño rey. Los cuatro llevan en sus corazones un gran amor a Dios, y por ese amor habrán de pasar terribles pruebas, aunque solo son niños. Ellos lo saben, pero son niños valientes. Si es triste que muchos hombres caminen en dirección contraria a la voluntad de Dios, siempre habrá almas que verán a Jesús con ojos de niños, con ojos sencillos. Espera a conocer a las dos que faltan. Ya están aquí. Entran dos pastorcitas, una de unos diez años, la otra de siete. La mayor lleva un callado en su mano y un cántaro de agua. La pequeña, un corderito en brazos. ¡Ya hemos llegado! ¡Francisco! ¿Francisco? ¿Estás aquí? ¡Francisco! ¡Buenas noches! Aquí, aquí está Francisco. ¡Entrad! ¡Entrad! ¡Mira Lucía! ¡Es San José! ¡Sí! ¡Es San José! ¡Qué alegría! ¡Llegamos! ¡Mira Perlita! ¡Hemos llegado! ¡Bienvenidas! ¿Vosotras sois Jacinta y Lucía? Sí, yo soy Lucía y estoy muy contenta de haber venido. Entonces, tú debes de ser Jacinta. Oye, ¿y por qué llevas ese corderito en brazos? Para parecerme a Jesús. Lo he visto en una estampa, rodeado de ovejas, y aún no la llevaba en brazos. Al oír las risas, los dos pastorcitos que están rezando se levantan y vienen cerca del fuego. Todos se encuentran, se miran unos a otros y se sonríen. La pequeña Jacinta se acerca rápidamente a su hermano. Francisco, te echaba de menos, pero ya estamos otra vez juntos los tres. En cambio, Lucía se queda mirando atentamente a Bernardita. Ella, a su vez, también mira fijamente a esa otra pastorcita más pequeña que ella, vestida casi igual que ella, pero con zapatos en lugar de zuecos. Creo que te conozco, pero no sé de qué. A mí me pasa lo mismo. Sé que te conozco, pero nunca antes te había visto. Me llamo Lucía y ellos son mis primos Francisco y Jacinta. ¿Venís de muy lejos? Yo vengo desde Francia. ¿Desde Francia? ¡Qué nombre tan raro! Nosotros venimos de Portugal. Somos pastorcitos. ¿Tú también, verdad? Sí, me llamo Bernardita y he sentido una llamada interior de María para que viniera aquí. A mí me pasa lo mismo y también a Francisco y a Jacinta. Cuando se siente esa llamada interior, no hay nada que puede evitar que nos pongamos en marcha. Aunque tuviéramos que atravesar el mar o el fuego, no podríamos resistirnos a ponerlo por obra. No hay nada que pueda resistir a la llamada de mi madre. Es verdad, y mucho menos en una noche tan especial. San José está encantado y parece que empieza a entender. Estos cuatro niños que han llegado como por sorpresa emanan una luz interior que le tiene subyugado. También su porte humilde y sus palabras atinadas a pesar de sus cortas edades. Se le está desvelando el futuro. Se da cuenta que siempre habrá pastores, siempre habrá niños, siempre habrá almas humildes que escogerán la filiación divina como opción de vida. No se cansa de mirar y escuchar. Quiere saber todavía más. Lucía, veo que llevas un cántaro en la mano. ¿Es el regalo que le traes a Jesús? Lo has adivinado. Es agua del pozo de Arneiro. No es un agua cualquiera, ¿sabes? Te entiendo. Es un agua mezclada con lágrimas, ¿verdad? Allí en mi pueblo, la señora hizo brotar una fuente que ha traído la salvación y ha curado a muchos, pero a mí me costó muchas lágrimas. Creo que vosotros tres también habéis llorado mucho en el pozo ese que dices. Sí, tienes razón, ¿sabes? Acabo de conocerte y ya te estoy tomando mucho cariño, casi tanto como a mis primos. Me doy cuenta de que la señora nos ha encaminado hacia aquí para que nos conozcamos. Nosotros estábamos en el campo con las ovejas, la primera vez que ella llegó. ¿Sabes qué nos dijo? Nos preguntó si queríamos sufrir para reparar los corazones de Jesús y de María y convertir los pecadores. Le respondimos que sí. Nunca pensamos que sería tan difícil, pero su corazón inmaculado es nuestro refugio y el camino que nos lleva a Dios. ¡Qué hermoso! Es lo mismo que me pidió a mí, pero con otras palabras. A mí me dijo, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Pero... es verdad que hay momentos muy felices, como esta noche en que venimos a adorar a Jesús. Como todo es por amor, hasta el sufrimiento nos hace felices. Mira, ¿quieres saber cuál es el regalo que yo le traigo? Es este fajo de leña que estaba amontonado la primera vez que vi a la señora en la gruta. ¡Qué recuerdo tan hermoso tendrás de ese momento! Es curioso. Nuestro lugar preferido para rezar también es una especie de gruta. Se llama Loca de Cabeza. Una cueva es un lugar muy apropiado para rezar. Si te escondes aquí, nadie te encuentra. Hoy te equivocas, Francisco. Porque esta cueva es precisamente el lugar del encuentro. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Bueno es guardar el secreto del rey, pero glorioso es pregonar las obras de Dios. ¡Mirad! El ángel extiende sus alas hacia el fondo de la cueva. Todo está lleno de luz. San José y los pastorcitos se ven ellos mismos como en un espejo, sumergidos en esa luz que es Dios y como transportados en el misterio. Allí está María, de rodillas, en un éxtasis de amor. En el pesebre, el niño recién nacido, fajado en pañales. Todo es silencio y calma. Su madre lo adora y el tiempo se detiene. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba en el justo medio de su recorrido, en la plenitud de los tiempos, el Verbo Omnipotente desciende desde su trono del cielo a la ingrata tierra de los hombres. Y a los que estaban anclados en las tinieblas sombrías de la muerte, una luz les brilló. Él es la luz verdadera, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. De mujer Dios ha nacido. En silencio la sombra del Altísimo la cubrió. Y la noche se hace día. Porque la palabra se hace carne, se hace niño, se hace llanto desvalido, para atraer los corazones de los hombres sus hermanos a quienes ha venido a salvar. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. La Actividad La Actividad Gracias por ver el video.